Siempre pensé que la magia era una incógnita, impredecible y poco confiable. Me enseñaste tanto, Tala. Incluso con todo mi conocimiento científico no habría podido llegar a este punto. Tú serás el conductor místico que decantará la esencia de Brainiac de esos restos. Después podré reconstruirlo con esa energía, pero dudo que vayas a verlo. Ya lo tenías planeado, incluso antes de... Yo también soy perverso. Luthor, los paneles de recolección están colocados. Lex, por favor, te lo imploro. Eso es muy tierno. Hazlo. Dije que lo hicieras. No puede oírte, Lex Luthor, el tiempo se detuvo. Estamos en una fracción de lo infinito. En mis viajes por las veredas de ese infinito, he visto el principio y el final. Pero lo que hace es hoy amenaza todo el universo. Pasado, presente y futuro. Pues espero que así sea. Oye, no recuerdo tu nombre. Metron. Científico y cronista. Escucha, Metron. Pronto estaré listo para cualquier reto del universo. Voy a convertirme en un dios. No sabes lo que es ser un dios, ni lo que estás liberando. Incontenibles fuerzas, totalmente incomprensibles. Buen intento. Si quieres mi poder, dilo ahora. Si no, puedes largarte. Te arrepentirás de tu decisión. Todos lo haremos. Brainiac, Brainiac, Brainiac. Esto te traerá a casa. ¡Bleg! Brainiac, falta poco. Amigos, conozcan a su nuevo amo y señor. Amigos, conozcan a su nuevo amo y señor. Parece que debo agradecerte mi resurrección. Y ya que tu mundo sufrirá lentamente, le daré una muerte rápida. Van der Bar, ¿cree que puede dominar Apocalipsis? Ante la ausencia de Darkseid. Pero nosotros le entregaremos su pestilente cadáver a los dioses. ¡Bienvenido a casa, poderoso Darkseid! Levantaos, hijos míos, que termine esta inútil batalla por el control. Claro, mi señor. Creímos haberos perdido para siempre. El destino quiso que ahora regresara ante ustedes de mi muerte a manos de Superman. Que el universo entre en desesperación por mi regreso. ¿Cuál es tu voluntad, mi señor? Como siempre, buscar la ecuación antivida que me lleve a dominar todo este universo. Pero primero, Superman debe sufrir por haberme matado. Su mundo adoptivo morirá en agonía. Después buscaré mi objetivo final. Disculpe, mi señor, pero un ataque a la Tierra violará tu pacto con Hightfather. Nuevo Génesis sin duda responderá. ¿A dónde crees que iré después?